A una tremenda familia que nos diste en pantalla ¡Vamos Marquito, suerte! ¡Suerte! ¡Vamos Marquito, suerte! ¿Están por ahí? ¡De la Cruz! ¿Dónde están? ¿Dónde están los de Logales? Saludos a todas y a todos. Gracias a nombre de todo este equipo y a estos diputados, alcaldes, concejales por estar aquí esta noche aquí en Calera. Efectivamente, como lo dijimos antes, hace tres años aquí, junto a ustedes, partimos un sueño que consistía en ser un parlamentario desde el distrito, pero para todo Chile. De ustedes, para defenderlo de ustedes allá, en Valparaíso. Y así lo hicimos. Quiero simplemente compartir con ustedes algunos sueños esta noche. Esta noche se han inscrito, entiendo, más de mil personas ahí. Pueden seguir inscribiéndose. Según nos dicen, hay más de seis mil personas. Seguro mandando un gran beso, un gran abrazo a todos por estar aquí esta noche. Yo tengo un gran sueño. Y yo quisiera que todos los hijos de las caleranas y caleranos, de todos los hijos de los quiotanos y las quiotanas, de todos los hijos de los chilenos y chilenas que tengan la misma educación que los hijos de los diputados. Ese es un sueño que quisieran compartir con ustedes. Quisiera, además, que nunca más tengamos políticos que hacen campañas con promesas, pero gobiernan con explicaciones. Quisiera, además, compartir con ustedes otro sueño. En todas partes, aquí mismo, conviven los jóvenes cuando no eran jóvenes. En todas partes, en Las Pegas, en todas partes, en la Plaza de Armas de Quillota, en la Cruz, en el Hogar, en todas partes, en las escuelas, conviven los abuelos con los jóvenes. Pero hay un lugar en Chile, el más importante de todo, donde no conviven los jóvenes con los otros jóvenes. Y esa es la política. Y eso es una anomalía de la democracia. Por eso es que esta noche nos queremos invitar junto a todos, no solamente a los caleranos, sino a toda la gente del distrito para todo Chile, porque saben que aquí están los canales de televisión. Están todos los medios nacionales pudiendo esto. Invitanos a esta nueva época. Porque tenemos un sueño. Y es que hoy día nunca más se vetan los más jóvenes para participar en política y en tener liderazgos. Los invito a todos a quienes nos integremos. Por eso es que además, desde lo concreto a lo más grande, los invito a que tengamos un hospital nuevo en la cadena. Que tengamos plan cuadrante en la cadena. Que tengamos seguridad, no solamente en el centro, sino también en la periferia. Por eso estamos aquí con ustedes, un grupo de diputados concejales y alcaldes de artistas. Y quiero mandarles entonces una gran invitación y un desafío a los políticos que hoy día pudieran este tipo de actos. Que se esconden en los hoteles, que se esconden en los partidos y que no salen a la calle. Aquí estamos con ustedes, para ustedes y siempre pensando en ustedes. Un gran beso, un abrazo a todas y a todos, a soñar y a inscribirse. Un gran abrazo. Buenas noches. Muchas gracias Marco Antonio Enrique Sotinami. Recibe el abrazo de Karen Dorian Baile. Señora, buenas noches a todos. A nueve con los que más necesitas en esta noche. Onde 5.000 personas se unieron para decir que Chile, Chile campeón, Chile le pertenece a cada uno de ustedes. Y el día, ha llegado la posibilidad, también recibir el aplauso, el cariño de tus amigos, las actrices, Elvira López, Rodrigo Peñós, el actor Andrés Pozo, los cineastas, Gabriel Belcaril, Jorge Milites, los diputados y constitucionales y los generales de Ingeniería, Gustavo Correa, el consejero Gustavo Arancilia, Juan Rodríguez, presidente de la Comisión Socialista de La Calera, de Valparaíso, y de otras dirigentes, políticos y sociales, la metáfora no le dará, y los mandos hablamos de que la profunda sonora de los sueños, se construyen entre todos, y entre todas las trabajadoras de ustedes que están en esta noche. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.